El municipio de Pasto pasó de reportar fuertes lluvias con inundaciones en algunos sectores a fuertes temperaturas de después de las 10 de la mañana con reportes de bajas temperaturas en la madrugada. Han tenido que atender algunos casos aislados, como usted lo menciona. No hemos tenido el mismo invierno que han sufrido algunas otras regiones del departamento, pero eso no indica que debamos bajar la guardia. El IDAMA advirtió que el estado del tiempo lluvioso de esta primera temporada de lluvias del país irá hasta mediados del mes de junio, ante lo cual hay que mantener planes activos, todo el alistamiento que se requiere para atender cualquier situación. Básicamente hemos estado enfocados en eso, en acciones de reducción del riesgo, limpieza de alcantarillas, un buen aseo de la ciudad, como lo viene realizando EMAS, y bueno, todo lo que tiene que ver con limpieza de quebradas, todos esos afluentes del río Pasto que de una u otra manera, pues, si no se mantienen en buen estado pueden ocasionar emergencia. Las autoridades realizan un llamado de atención ante los cambios drásticos de temperaturas. Fíjense que hoy tenemos un día radiante, el clima, el estado del tiempo está muy bueno, pero, repito, ello no indica que debamos bajar la guardia. Las temperaturas, hemos tenido noches completamente despejadas, y generalmente cuando eso se da, amanece muy frío en la mañana. No hemos tenido reporte de heladas, pero igual hay que estar atentos. En Pasto se realiza adicionalmente el estudio de actualización de amenaza volcánica, con acciones que permitirán aplicar nuevas acciones. Estuvimos una reunión muy importante con los consultores, con la comunidad de Genoi, con la comunidad de Mapachico, que son de alguna u otra manera los beneficiarios de este estudio tan importante. Estamos a la espera de los resultados finales. Este estudio habla de probabilidades, de posibilidades, y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Entonces, esperamos que se haga entrega del estudio para poder incorporarlo a esas herramientas que tiene el municipio, que le permiten tomar decisiones importantes en el territorio. Según las autoridades de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres, se hace una vigilancia permanente a varias quebradas, y en especial al río Pasto. ¡Suscríbete al canal!